La verdad que primero es que me pasa esto, que me reciba el hincha, el socio y me cuente más o menos la historia del club, así que es algo muy emocionante, como dije, están muy ilusionados con el tema de la Copa, así que bueno, esperemos nosotros también dar lo mejor, que se queden tranquilos, que vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para hacer una buena Copa y dejar bien parado a Colo-Colo.